En primer lugar, buenas tardes a todos. Mediodía, más bien. Doy la bienvenida a Juan Pinto Durán y a la Federación Chilena de Fútbol. Antes de la rueda de prensa en sí, quiero emitir un comunicado por parte de la Dirección Deportiva y de la Federación Chilena de Fútbol. Hemos estado, como bien sabéis, desde el partido que jugamos contra Uruguay hasta este mismo momento, estado en conversaciones con Martín Lassarte, el director técnico de la Selección Chilena, y con Pablo Milad, el presidente de la NFP y Federación Chilena. Hemos llegado a un consenso conjuntamente, las tres partes, de que no se renovará el contrato de Martín Lassarte. Martín Lassarte tiene hasta el día 10, como bien se ha dicho por algún medio, con lo cual me gustaría que se respetara, primero, su intimidad y, segundo, su profesionalidad absoluta. Como podéis entender todos, Martín Lassarte es un caballero y un profesional integral del mundo del fútbol. De parte de la Federación Chilena de Fútbol no tenemos nada más que agradecimiento a su labor. Uno puede ganar, uno puede perder, pero lo que está claro es que por encima de eso está la persona y la profesionalidad. Y aquí estamos hablando de un profesional intachable en ese aspecto. Martín dará una rueda de prensa el lunes aquí en Pinturán. Aún ahora por determinar, donde, lógicamente, estará abierto a todas las preguntas de la prensa. Yo quiero, personalmente, agradecer a Martín por este año de trabajo, un año muy duro. No vayamos a olvidar, porque se olvidan fácilmente las cosas en el fútbol y en la vida. No vayamos a olvidar que Martín llega en plena pandemia a Chile. Ha habido muchos obstáculos. No creo que ahora sea el momento de hablar de esos obstáculos, pero sí que da para un profundo análisis del fútbol chileno. No solo en qué momento estamos, sino por qué estamos en ese momento. Y cuidado, ojo, Martín va a asumir el año que le corresponde y yo también voy a asumir los 13 o 14 meses que me responden. Sobre todo si estamos hablando de dos veces que Chile no se ha clasificado a mundiales de forma consecutiva, o sea, un proceso que empieza en el 2015, porque también la gente se olvida de eso, ¿no? 2015, el mismo año que se ganó la Copa América. Ese proceso empieza en el 2015. Son siete años. Y sí, obviamente, Martín tiene su cuota de responsabilidad en ese año. Y yo también la mía en esos 14 meses. Porque creo que todos somos responsables. Todos, ¿eh? Jugadores, técnicos, dirigentes, prensa, todos. Quizás el pobre aficionado que quiere que Chile gane siempre es el único aquí, inocente, por dramatizarlo. Porque tampoco hay que dramatizarlo, lo que pasa es que sí que hay que analizarlo. Pero Martín ha sido un hombre que se ha comportado como un auténtico profesional en el tiempo que estuvo con nosotros. Lógicamente, el objetivo de llegar al mundial, cuidado, ya estaba difícil cuando él llegó, pero bueno, se peleó hasta el final. Llegamos a la última fecha FIFA. Hubo errores, sí. Todos los cometimos. Dejamos puntos por el camino que debimos de haber conseguido, sí. También es verdad que se consiguieron otros por primera vez en 20, 23, 24 años. Que a lo mejor, mira por dónde, no contábamos con ellos. Pero está claro que al final entendemos que nosotros perdimos esa eliminatoria en casa. La posibilidad de llegar al mundial se perdió en casa. Pero sí, hubo un año complejo, como digo, muchos obstáculos y ya hablaremos más adelante de esos obstáculos. Ahora no es el momento, porque además, él termina el día 10. Y él y su cuerpo técnico, les quiero agradecer ese profesionalismo. Creo que hay gente muy talentosa, incluso dentro de ese cuerpo técnico. Y yo estoy absolutamente seguro de que Martín Lazarte y su cuerpo técnico no solo volverán a trabajar en la élite del fútbol profesional, sino que van a volver a tener éxito. Y si no, ya lo veremos. Ya lo veremos todos. Por lo tanto, quiero extender ese agradecimiento a todos los colaboradores y también a todo el staff que ha trabajado tan fuerte y ha luchado tanto para intentar llegar a esa clasificación. No se ha podido. Ahora, lógicamente, hay que pasar página, pero hay que pasar página después de un profundo análisis y después, lógicamente, de llegar a ciertas conclusiones. A partir de ahora, estoy dispuesto a recibir cualquier pregunta. Hola, Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La venja. Buenas tardes. Buenas tardes. Francis, usted acaba de confirmar la no continuidad de Martín Lazarte. Yo le quería preguntar si ya tienen un plan ahora, si se van a dar un tiempo hasta noviembre, como lo deslizó Pablo Milad después del partido, con la nueva directiva, con el nuevo presidente. O si el interinato, por ejemplo, en este tiempo, hasta esa fecha, es una alternativa. O van a ir a buscar a un entrenador inmediatamente. Gracias. Bien. Bueno, lo primero, haceros saber que he estado hablando con Pablo Milad. Pablo Milad no está aquí. Está fuera del país por asuntos que tienen que ver con FIFA y con Conmebol. Pero he estado en conversaciones con él ayer. Hay una cosa que está más que clara para mí. Es que pensar en un entrenador interino sería, a mí entender, una idea nefasta. Sería una aberración, porque tenemos que acordarnos que estamos hablando, todos estamos hablando de la regeneración. Todos estamos hablando del futuro del fútbol chileno. ¿Y qué vamos a tener? ¿Un vacío de ocho meses o de siete meses hasta entonces? Para empezar a planificar eliminatorias clasificatorias a un siguiente mundial en marzo. Y va a llegar una persona con limitado tiempo, como llegó Martín, sobre la hora para poder empezar a armar algo. Si bien es verdad que ahora hay estructura, porque creo que fue muy mal interpretado, a lo mejor las palabras del presidente, sobre la estructura. Porque yo cuando llego aquí a mediados de enero no hay estructura. No hay. Muchos han hablado en prensa, muchos a raíz de nuestra eliminación han hablado en prensa. Pero a lo mejor cuando estuvieron aquí cuatro o cinco años no hicieron nada. Pero en el momento que salen hablan. Os puedo asegurar que no será mi caso. Cuando me toca alargarme o irme con mi mochila, sea antes o sea después, no voy a estar hablando de esto, de lo otro, de lo otro. Porque me daría vergüenza de hablar si en el tiempo que estuve no hice nada. Y no puse unos mínimos decimientos. O sea que bien, volvemos a lo inicial. Yo personalmente pienso que tener un entrenador interino no sería el camino por el bien del fútbol chileno. Y los técnicos que tenemos en la casa, empezando por el sub-15, por Ariel, por la sub-17, por Hernán, que también es jefe de metodología de fútbol formativo, y por Pato Ormazábal y su cuerpo técnico, hacen trabajos muy necesarios para el futuro del fútbol chileno desde aquí, desde la federación. Y es tan importante ese trabajo, o más, en estos momentos, quizás que un resultado de la absoluta. Mira lo que os estoy diciendo, me vais a llamar loco. Pero es tan importante, o más, ese trabajo que el otro. Si bien todos sabemos la repercusión que tiene lo demás, y los millones en juego, y bla, bla, bla. Bien, de acuerdo. Ahí nos entendemos todos, y somos hombres de este mundo. Pero no. Y yo he hablado con Pablo Milad de esta posibilidad, y te puedo decir que estamos en la misma página. Y no es que sea solo la conclusión que he llegado yo. Hemos llegado a esta conclusión juntos. Habrá otros puntos donde a lo mejor Federación y ANFP pueden llegar a chocar. Como todo, es una relación. O es que no discutís alguno de vosotros con vuestras parejas. Pero sí es verdad que en esta hay una... Hemos llegado a una conclusión. Y yo pienso que lo mejor para el fútbol chileno es que de forma inmediata se intente formar una comisión. Una comisión, lógicamente, conmigo y con el actual presidente. Que sean los candidatos de las futuras elecciones o no. Eso que lo decidan ellos. Pero que haya una comisión que trabaje de cara a la contratación del nuevo director técnico. ¿Por qué una comisión? Bien. Por una parte, todos sabéis lo complejo. Que es la situación legal, social de la ANFP con elecciones en un momento dado que no corresponden a lo mejor al momento de la selección y del trabajo. Porque no está todo alineado en tiempo. Con lo cual, yo mismo, como director deportivo, tengo contrato hasta, no sé si es el 31 de diciembre o el 1 de enero. Uno de esos dos días. Tendría que revisar el contrato. Pero a lo mejor yo no formo parte del siguiente proceso. Y no pasa nada. Porque lo dije el primer día que llegué. Que teníamos dos, que teníamos, porque tenemos que hablar de nosotros, de la federación, dos objetivos. Uno, construir y poner cimientos en la federación. Y en eso estamos. Y eso se puede demostrar si queréis verlo. Y si no, no pasa nada. Pero también había un objetivo, que era llegar al Mundial. Estaba difícil, pero había que intentarlo hasta el final. Se llegó hasta el final. No pudo ser. Ahora, lógicamente, estamos en una situación donde cualquier decisión que podemos tomar va a estar condicionada. Va a haber siete meses, seis meses, no sé lo que son, de proceso y campaña. Bien, muy bien. Me parece muy bien que haya campaña. Y me parece muy bien todo el politiqueo que hay en el fútbol. Porque no es que lo haya solo en Chile, lo hay en todo el mundo. Pero ahora tenemos que resolver un tema que va mucho más allá. Está hablando del futuro del fútbol chileno y el futuro director técnico y cuerpo técnico de la selección absoluta. Y creo que este tema es tan importante o más en estos momentos. Porque yo tampoco quiero hipotecar a nadie. Que diga, no, mira, es que este llegó, eligió, hizo las maletas y se fue y nos dejó con el cargo. No, que haya consensos. Que nadie al final pueda decir, este no es el que quise, no quise este, no quise el otro. No, que haya ese comité. ¿Quién forma ese comité? No es para mí decidirlo. Sí es para mí hacer todo la indagación técnica. Y el porqué de un técnico, el porqué no de otro. Y no voy a hablar de nombres. Porque no es el momento de hablar de nombres. Y porque Martín Glasarte tiene contrato hasta el día 10. Y sería poco ético por parte mía o vuestra hablar de nombres. Creo que te he respondido un poquito a tu pregunta, Benja. Sí, gracias, Francis. La otra tiene que ver, y usted lo nombró la pasada, esto de la federación con la NFP. Yo le quiero preguntar a usted, por la experiencia que tiene en el mundo, ¿qué tan urgente es la separación y qué tan difícil es para usted trabajar con la ANFP y no esta división entre federación y ANFP que tanto se ha hablado acá? Gracias. Mira, yo llego aquí con una realidad, que es que van de la mano y son la misma institución. Sabiendo que, bueno, que los intereses de uno y otro no son siempre iguales. Y no quiero empezar a hablar de intereses, porque puedo ir más allá y ahora mismo me debo a la institución. Ahora está claro que hay países donde trabajan muy bien, donde las entidades están separadas. Y hay otras que también trabajan bien donde están juntas. Pero claro, tú dile en la CBF o a la Selección Brasileña, o que diga el técnico de la Selección Brasileña que va a hacer un microciclo local y te digo yo que no hay uno que diga que no, si es la amarilla. O tú digas que van a quitar a un jugador de la Sub-20 o de la Sub-17 de una nómina. No, eso en Brasil no pasa. Hay otro tipo de sentimiento. Ahora, no quiero decir que el chileno no tiene sentimiento y que los clubes no tienen sentimiento, porque están condenados a entenderse. Lo que pasa es que yo no creo que lo veré en mi tiempo, porque ya digo que yo lo más seguro es que ya estaré con mi mochila en otro lugar, no sé dónde, o no, o no, porque eso queda para otros, decidirlo, no para mí. Francis, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Primero, me cuelgo un poco de la palabra y al término que usted cuando dice sería nefasto tener un interinato de aquí hasta diciembre probablemente en el trabajo de la Selección Nacional. En ese sentido, usted le va a recomendar que lo ideal es que usted habla de una comisión, ¿no?, de dirigente, obviamente, para tomar una determinación de un plazo, ¿necesita Chile urgente ya un nuevo técnico? Bien, lo que está claro es que no lo necesita hoy ni mañana, entre otras cosas porque Martín Lazarte tiene contrato hasta el día 10. Lógicamente necesitamos un tiempo. Primero, para ver si la ANFP está de acuerdo con formar esa comisión que ya hay acuerdo entre el presidente y yo, y en eso estamos de acuerdo, que debe de haberla, esto lo he hablado con el presidente. Ahora, vamos a rebobinar. Yo cuando llego aquí es mediados de enero y se me da un plazo de tres semanas para buscar un entrenador, un director técnico. Lógicamente, uno que intentara estar fuera de contrato, uno disponible, uno que entre dentro del presupuesto que hay, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero Chile no puede competir con ciertos presupuestos de entrenadores porque no sé de dónde saldrá el dinero. Si alguno de vosotros lo sabrá, por favor, dímelo, porque sería muy interesante esa conversación. Pero todos tenemos nuestros límites y Chile tiene el suyo. El que no lo quiere ver, que no lo vea. O que pregunte a Enquilín por los números. Pero está claro que a mí entender lo que no puede haber es ese vacío. Porque si hablamos de la continuada regeneración, porque hablamos de la regeneración progresiva hasta ahora. Y sí, es mi frase. No me gusta el recambio. Te lo podría explicar, pero estaríamos aquí todo el día. Por lo tanto, esa regeneración, que era progresiva porque estábamos inmersos en eliminatorias, ahora tenemos un tiempo para trabajar de cara a esa regeneración, liberado de ese resultado imperioso que necesitamos. Pero sí es verdad que necesitamos un resultado a medio plazo. Ya no voy a hablar de largo plazo, pero a medio plazo necesitamos resultado. Entonces, tenemos que trabajar ya lo más temprano posible. Primero sería encontrar el técnico idóneo para llevar a cabo ese trabajo. Y cuando hablo de regeneración, es por eso. Porque no es quitar una pieza de inmediato y reemplazarlo con otro. Es mirar cuáles están para seguir, cuáles no. Cuáles tienen la energía todavía, cuáles no. Y también en qué momento están. Porque esto es de momentos. Llegas a agosto, septiembre, están en un momento. Llegas a marzo, están en otro. Pero sí que hay un trabajo para hacer. Hay partidos ya concretados. Ya tenemos contratos firmados. Jugaremos en junio en Corea un partido. Jugaremos en Japón dos partidos en fecha FIFA. Personalmente, a mí, sin la necesidad o las ganas de hipotecar a nadie. A mí me gustaría, en base a mis pensamientos deportivos, que hubiera un entrador instalado previo a esa fecha. Porque hay mucho trabajo para hacer. A lo mejor no podemos tener en el futuro, en tres o cuatro años, a lo mejor no se puede tener. Otro Alexis Sánchez, que, cuidado, todavía lo tenemos. O un Arturo. Vete a saber, porque a lo mejor ahora mismo las distancias entre esos jugadores jóvenes con talento que los hay, pero a lo mejor a distancia es muy lejos con la selección absoluta. No vienen con el bagaje necesario para fútbol internacional. Y tenemos que hacer este hueco para ellos. Y eso necesitamos de un entrador con esa alineación. Para poder ayudar. Hemos juntado la sub-20 a la absoluta. ¿Por qué decidí yo juntar la sub-20 a la absoluta? Porque había una gran distancia. Y necesitamos que los chicos, por lo menos de aquí, de la celebración, vean que ese pasillo es más corto. A ver si les estimula. Ahora, si después no juegan en sus clubes, es una tarea ardea y difícil. Porque tienen que jugar chilenos en sus clubes. Jóvenes chilenos, jugar en sus clubes. Y sé que es difícil. Y sé que es muy difícil para los entrenadores. Porque viven aquí con la presión de que si pierden tres partidos se van a la calle. Y lamentablemente esto está montado de esta manera. Pero necesitamos de alguna manera poder introducir más jugadores y que a la vez en la federación se hagan más partidos, más torneos fuera, que sus jugadores requieren de un bagaje internacional más importante. Y esto todo se debe de hacer ya con la figura de la selección absoluta al mando de ese proyecto. Porque yo no sé si yo voy a estar. Pero sí que tenemos que tener esa figura que continúe con ese trabajo. A mí entender. A mí entender. Y la otra consulta que le quería plantear. Bueno, usted cuando llega a nuestro país se le hace una consulta respecto a esta relación con los representantes. Hoy en la opinión pública se sigue analizando esa situación y se generan muchos debates y esta relación. Y particularmente con un nombre que siempre aparece como Fernando Felicevic en todos los comentarios. ¿Ese tema a usted le incomoda, le toca, le molesta que se hable permanentemente de esta situación y esta relación que puedan tener, no sé, los técnicos que llegan a la selección, los jugadores al mando de su gestión en este caso? No me incomoda nada. Me aburre, que es distinto. Me aburre. Pero no me incomoda nada. Aburrir sí. A ver, representantes, sobre todo los que están afiliados a FIFA, los hay en todos los países del mundo. Si se va a pensar que este problema, porque algunos lo llamarán problema, es exclusivo a Chile, no. Yo conozco cientos y cientos y cientos representantes. Porque tuve un trabajo que tenía que ver como secretario técnico del Arsenal que me involucraba a, lógicamente, estar en contacto. En la federación no tengo ese trabajo. No tengo que estar en contacto con los representantes. Prácticamente nunca. En algún momento el coordinador para un avión o un viaje. Pero no estamos necesitados de esas conversaciones. ¿Usted no habla con Felicevic? ¿Perdón? ¿Usted no habla con Felicevic? Yo lo conozco. Hablo con él en momentos puntuales. Te doy un ejemplo. Fui a Europa. Tenía que saber exactamente por dónde andaban tres de sus jugadores para yo poder reunirme con ellos. Bueno, pues en ese tipo de situaciones es donde hablo con él. Hablo con él del fútbol chileno, de mi labor en la federación. Cero. Con él, con Ogalde o con quien sea. De mi labor aquí. Cero. Cero. Ahora, ¿tengo que tomar un café o una cerveza con ellos? Ningún problema. ¿Qué problema hay? Yo soy transparente. O es que pedí las preguntas vuestras aquí antes de llegar hoy. No, no, no. Esa transparencia la va a haber siempre. Y que me pregunten. Pero también es verdad que se acusan, y aquí no acusan nunca, insinúan, que es tirar la piedra y esconder la mano. No, no, no. Si lo vas a hacer, pruebas, pruebas, papeles. Y si no, no digas nada, porque quedas mal. Pero está muy de moda hoy en día. Colgar cosas, decir cosas, Twitter, Instagram, tal, perfecto. Cada uno. Bueno, ahora, no me molesta, pero sí que me aburre, porque veo poco sentido común. Ahora, si tienen pruebas y si van estrictamente al tema de los clubes y la liga, bueno, ahí no entro, porque mi función es federativa. Yo trabajo con siete selecciones. Siete. La sub-15, la sub-17 y la sub-20 masculina. La absoluta masculina. La sub-17, la sub-20 y la absoluta femenina. Y soy el director deportivo de los siete, no solo de la selección absoluta. Entonces, el tema de representantes, entre otras cosas, como puedes ver, no tengo tiempo para pensar en ese tema. Hola, Francis, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, usted. Le quería consultar sobre la elección de Martín Lazarte. Ha despertado ciertas suspicacias, sobre todo en este momento que el nombre del técnico, la figura del técnico tiene un rol tan importante. Cuando llega Lazarte acá a Chile, hasta el día de hoy se mantienen ciertos rumores de que casi llegó de rebote, de que era un técnico que siempre estuvo en la agenda de todo y que pudo haber sido contratado por cualquier dirigente y usted con el bagaje que tiene en el fútbol europeo, no sé, me imagino yo, pudo haber optado a una mejor alternativa. Primero, le consulto sobre el balance de la elección de Martín Lazarte, si fue la más acertada, y atendiendo también a la suspicacia que despierta en el hincha nacional la llegada de Lazarte y considerando también que ahora está en un proceso de búsqueda, ¿cuáles van a ser más o menos las directrices por las cuales se va a tomar esa decisión del nuevo técnico nacional? Muchas gracias, Francia. A ti. Bien, lo primero. Lo he contestado muchas veces, pero no pasa nada. Vuelvo a contestarlo para el que no le sirvió. Yo llego con las eliminatorias comenzadas, ¿no? Vamos por la quinta, se suspendió. Luego, no sé lo que pasó ahí, que nos metieron tres partidos, tres partidos fuera de casa, por cierto. La única selección que tuvo que hacer eso en estas eliminatorias. Todavía nadie de Comebolo o FIFA ha respondido al por qué Chile ha tenido que jugar tres partidos seguidos fuera de casa. Bien, eso ya es pasado, ¿no? Pero lo primero, cuando uno llega, es que tiene que, lógicamente, hablar, en mi caso, con la NCP, Federación, en base a qué es lo que busca, ¿no? Porque a lo mejor me pudieron haber dicho, lo que buscamos es tener paciencia y lo que buscamos es trabajar de cara al futuro. Bueno, no, había una imperiosa necesidad de hacer algo rápido sobre la marcha, lógico. Yo no tuve absolutamente nada que ver con Reinaldo Rueda Marcharse, no llegué a hablar ni un minuto con Reinaldo. Entonces, yo no sé lo que pasó. Que nadie me pregunte por ese pasado. Si es verdad que elaboré una lista a partir de las directrices que me dan, lógicamente, sabiendo también el aspecto económico y el presupuesto, y en base a ese presupuesto, en base a técnicos que están disponibles, en base a técnicos que cuando hablas con ellos y ven que hay idoneidad, idioma, idioma, es importante, conocedor del medio, conocedores de lo singular, que son las eliminatorias de Sudamérica y de Comebol, no hay otras como estas en el mundo, que se jueguen a altitud, que se jueguen a temperaturas extremas, que se jueguen con todas las dificultades que hay. Yo soy Europa, jugamos a nivel de mar todos los partidos, no pasa de 25 grados ningún estadio. Aquí no, ¿eh? Entonces la persona que llega tiene que saber de esto, tiene que conocer el medio. En ese caso, sí es verdad que se hablaron con otros entrenadores, no voy a entrar a dar nombres, no me corresponde a mí, además, cuando hago una conversación con un técnico, es una conversación privada. La Federación Chilena de Fútbol con esa persona. Y si esa persona expresa después que no quiere salir en los medios, así queda conmigo. Porque así hay que ser en la vida, ¿no? Tener esa ética, esa profesionalidad. Entonces, en ese momento se habla con una serie de técnicos, y uno de esos técnicos, uno de esos técnicos, y algún día enseñaré en la lista, pero no creo que ahora sería ético hacerlo. Pero uno de esos técnicos en la lista es Martín Lazarte. ¿Por qué? Como bien dices, ya estaban listas de muchos antes de llegar yo. Pudo haber surgido en cualquier momento, pero estaba sin club, estaba sin club. Conocedor del medio, sí. Había trabajado en Chile, sí. Había sido campeón en Chile, sí. Tiene una edad, a mi entender, idónea. No quiere decir que 40 o 35 no lo sea, pero sí es verdad que muchas veces a muchos técnicos les gusta el día a día, a cierta edad. Y necesitan del día a día de club. Y sin ello no pueden trabajar. Y hay otros que ya están, a lo mejor, en un momento de su carrera, donde pueden aceptar no tener el día a día. Porque acuérdate que aquí no hay día a día como tal. Eso no quiere decir que no hay trabajo, que no hay análisis, que no hay scouting, que no hay identificación. Bueno, lo hay ahora. Pero no hay ese día a día de club. Entonces tienes que buscar el técnico idóneo para eso también, que es importante. Hay muchos valores que hay que tener en cuenta. Después está la persona. Yo conocí a Martín Lazarte de haber jugado en contra de él, estando yo en el Barcelona B y Martín en el Deportivo La Coruña y yo después en el Santander. Bien, no habíamos conversado. Yo no lo conocía personalmente. Y cuando llegó el momento de hablar con Martín Lazarte, yo me voy a Montevideo. Y hay un pasaje de avión incluso. Yo me voy a Montevideo y recibo una llamada de la ANFP para decirme que Martín Lazarte está en Santiago de Chile, pasando un proceso, pero que está aquí. Y yo digo, bien, pues quiero reunirme con él de forma inmediata, porque habíamos marcado tres semanas para tener un técnico, porque teníamos partidos de eliminatorias ya a la vista, un mes, para trabajar. Después se suspendieron y jugamos ese amistoso que se jugó contra Bolivia en Rancagua. Pero esa fue la situación actual. Ahora sí, me vas a hablar de representantes. Es decir, no, no, no. Fue una decisión tomada y yo creo que Martín Lazarte ha hecho un trabajo muy digno, más que digno, que en algún momento los resultados no acompañaron. Es verdad, eso es fútbol, la dura, cruel realidad del fútbol, que al final los resultados mandan. Todos pusieron, todos de su parte, el fútbol chileno puso todo de su parte para apoyar a Martín Lazarte. No, no. Hay cosas para discutir y debatir de cara al futuro, para no cometer los mismos errores, y me incluyo a mí. Sí, sí. Creo que eso es un debate importante. Pero no hay que debatirlo con todos, ¿eh? Hay que debatirlo con los primeros, con los que están interesados en que mejore el fútbol chileno. Y segundo, con los que tienen capacidad. ¿En qué no se hizo todo por parte del medio chileno para no ayudar al proceso de Martín Lazarte? Como te dije al final de la conversación, es un tema para debatir y para hablar. No, Martín Lazarte, dije, esto tiene que ver con Martín Lazarte. Martín Lazarte acaba el contrato el día 10. Vayamos a respetar los términos de su contrato. Mario Zabac, Radio Vío Vida. Hola, Francis, buenas tardes. Buenas tardes. Su análisis en las respuestas anteriores de todo esto ha sido bastante lapidario, pero real. Y en ese mismo contexto, yo le quiero preguntar sin nombre ni nada. Me imagino que la postura de la federación es traer un técnico de nivel mundial, un top mundial. ¿Qué tiene la Federación Chilena para seducir, después de todo lo que usted ha dicho, a un técnico de esas características? Sin nombres, pero un técnico de esas características. Sí, lógicamente no voy a dar nombres. No sería ni ético ni lógico por mi parte. Y más teniendo Martín Lazarte el contrato hasta el día 10. Pero, a ver, hay una cruda realidad que a lo mejor no lo quiere mirar nadie. Lo abordé. Disponibilidad. Después, deseo. ¡Deseo! Porque yo estoy seguro que cuando llegó Marcelo Bielsa a Chile por primera vez, tenía un deseo imperioso de trabajar, de cimentar, de construir. Pues eso necesitamos que el próximo técnico también tenga ese deseo. Que, por cierto, lo tenía Martín Lazarte. No ha habido nadie tan pro-Chile como Martín. Y cuando he hablado con él esta mañana, él es el primero en aportar todo lo que haga falta para que esto continúe bien. Y yo creo que el fútbol chino está en deuda con él. Pero eso ya es mi opinión particular. Bien, continuemos. ¿Qué más hace falta? Lógicamente hace falta un presupuesto. Porque los entrenadores, que yo sepan, los directores deportivos tampoco, ¿eh? Ni tú ni tu trabajo. Pero no vamos a trabajar gratis. Yo, por lo menos, no vengo a 14.000 kilómetros a trabajar gratis. Habrá que recompensarme de alguna manera por el trabajo que hago y por las horas que meta. Por los entrenadores también. ¿Queréis saber todos en qué evaluación económica está un entrenador considerado top? Top. Vamos a ir a la Premier, a la Bundesliga, a las elecciones top del mundo. Bueno, cualquier cosa entre los 4 millones, 3 millones y medio y 12 millones de euros. Ahí está. ¿Podemos? ¿Hay fondos para eso? No lo sé. La pregunta no es para mí. Pero si eso es donde está ese nivel, a lo mejor tenemos que buscar otro nivel. Pero a lo mejor hay entrenadores con ese otro nivel que el día de mañana van a estar en ese nivel y tienen la idoneidad, tienen el idioma, tienen las ganas, tienen el deseo, tienen la pasión, tienen la valentía y que pueden llegar. Pero está claro que el que viene a llegar tiene que llegar con una ambición que hace arder el país. Lo voy a parafrasear en algún minuto. Usted dijo que en la ópera la gorda no canta hasta el final. No sé si se acuerda. Sí, cantó. Cantó y cantó... Sí, no cantó a nuestro favor. No cantó en castellano, cantó en alemán la gorda. Por eso mismo le quería preguntar dentro de ese contexto. En Uruguay. Ahora ya pensando derechamente en lo que va a ser el proceso de selecciones, hoy leía en la prensa colombiana que ellos, por ejemplo, ya iniciaron conversaciones con Marcelo Bielsa. Acá recién se está discutiendo en torno... Perdón, no entendí esa parte. Hoy en la prensa colombiana, asegurar a la prensa en varios portales que ya estaban en conversaciones al menos con Bielsa. Está bien. Siento yo que varias selecciones, como por ejemplo Paraguay, también inició un proceso anterior, están un poquito más adelantados que nosotros en eso. Mi pregunta respecto del interinato y su posición en la dirección nacional. Si es que la dirigencia de la NFP a usted le dice que quiere mantener un interinato de aquí a fin de año, ¿usted como director deportivo nacional acataría eso o pondría su cargo a disposición? Lo más seguro es que me apartaría de lo que es la selección absoluta. Pero lógicamente te digo que tengo otras seis selecciones en que pensar. Y hay mucho trabajo por delante en fútbol formativo. Palabra que se está olvidando, ¿eh? Fútbol formativo. Ahora, yo ya te digo, yo acabo contrato el día uno. No he roto un contrato en toda mi vida. Siendo jugador, hay varios equipos que no me renovaron contrato, que a lo mejor no era lo suficientemente bueno para continuar. Pero, no he roto un contrato en mi vida. Otra cosa es que yo estoy a disposición de lo que la NFP piense. Ahí no hay ningún problema, jamás lo va a haber. Ahora, ¿yo tengo todavía trabajo para hacer? Sí. Dentro de un par de semanas empezamos con aquí los cambios en Juan Pinturán, con riego automático, y en Quilín, con bomba de agua y riego automático, y carpa y gimnasio para fútbol formativo y femenino, y mejora de las canchas y de los vestuarios. Porque estábamos en 2021, mirad por dónde, el primer día que yo llegué pregunté sobre el riego automático y me dijeron que no había. Y eso era el 2021. Y aquí había techos, aquí en Pinturán había techos que se caían. Que se caían, ¿eh? Entonces es muy fácil para otros hablar. Y sobre todo después de una eliminación, el día después de una eliminación, me parece que lo dijo Gary Medell mucho mejor que yo, en un Twitter, no sé, yo no tengo Twitter, pero me lo contaron. Me lo contaron la cosa. No, sí, un jugador, Gary dijo, ah, unos que estuvieron aquí cuatro o cinco años y nos dieron, ahora van a hablar. Uy, tuviste cuatro o cinco años para trabajar. Qué fácil es hablar y qué difícil es trabajar, ¿verdad? Joder, yo soy una familia de inmigrantes, hosteleros, sé lo difícil que es eso. Pablo Ortega, Asti. Hola, Francis, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, usted, bueno, marcó el fin de la etapa de Martín Lazarte. ¿Cuáles van a ser los ejes de la nueva etapa que se inicia? ¿Cuáles son los elementos centrales del nuevo plan de acción que pretende iniciar? Bien. A ver, yo solo te puedo dar mi idea. Lo que sí te digo es que hay una parte de esa idea que está consensuada ya con el presidente, con Pablo Milano. Esto no es cuestión de que sea una idea mía ni de una idea de él. Esto es consensuado, hablado. Porque hay que llegar a ciertas conclusiones a raíz del diálogo, a raíz de la reflexión. Entonces, yo pienso que hubo cosas que no se hicieron bien, pero pienso que también hubo muchas cosas que se hicieron bien. Se hicieron cosas también bien. ¿Entiendes? La regeneración progresiva de esta selección absoluta empezó. Empezó. Y ahí está el caso de Ben Brerton, por ejemplo. Se habló mucho, ¿no? Que Reinaldo había hablado con él un día así. Es verdad. Me dijeron, me lo dijo Ben. Pero el pasaporte cuando yo llegué no estaba ni cerrado ni legalizado sus trámites. Porque lo hicimos nosotros aquí con Patricio Jerez y por mediación de Ben Corbin, un aliado nuestro trabajando en Londres. Nadie había convocado o nominado a Ben. Y yo mismo, yo mismo le tuve que hacer la pregunta Chile o Inglaterra. intentar darle razonamiento para que fuera Chile. Tomó su tiempo para pensarlo. No me dijo sí de inmediato. Y después me dijo sí. Chile. Pero quiero venir a un microciclo si fuera posible. Mira por dónde. No fue posible ese microciclo. Por las fechas FIFA. Pero lo trajimos y a partir de ese momento mira por dónde tenemos un futbolista de futuro. Bueno, una piedrecita menos que tenemos que poner o que tenemos ya en esa construcción. Hay jugadores mira, el último partido jugó Benjamín Kusevich de central. Jugador relativamente joven. Digo relativamente joven porque aquí a veces en Chile hablas de un jugador de 29 años y parece que es joven. Y no digo que sea viejo porque no lo es y porque sus facultades están intactas. Cualquiera puede ser joven. Pero sí es verdad que los jugadores llegan algo antes en Europa y esos de la generación dorada que son ultracompetitivos y futbolistas top, top, top. Llegaron a sus equipos jovencitos y por eso se fueron a Europa y diversos y diversos y diversos y diversos jovencitos. Y aquí parece que está el tema dormido, dormido. Otro ejemplo, Joaquín Montesinos. ¿Había sido convocado antes a la selección chilena? No, ¿quién lo convocó? Martín Lasarte. Martín Lasarte convocó Ben Bredo y Joaquín Montesinos, ¿eh? No vayamos a olvidarnos de eso, ¿eh? Son cosas positivas a mí entender mucho. Pero dentro de eso hay una reflexión. ¿Por qué Joaquín Montesinos llega con 26 años a la selección? ¿Qué ha pasado para que este jugador, a mí entender, con unas características incluso para hacerlo bien en México e irse a Europa? Pero, ¿por qué llega con 26 a la selección? Vale, ya sé que estuvo un año lesionado. Vale, entonces hubiéramos puesto 25. Pero, ¿por qué llega con 25 si en la selección de España, de Francia, de Inglaterra hay jugadores de 19 en la selección? De 19. Jugando semifinales de europeos, jugando eliminatorias, ¿no? Amistosos. Entonces, ese tipo de reflexión es el que buscamos. Y ahí hay nombres, ahí hay Suazo, y ahí hay Kusiewicz, y ahí hay Ben Bredo, y ahí hay Montesinos, y ahí Marcelino Núñez. Y que me perdonen si he dejado alguno en el camino. Porque hay, hay algunos. Ahora, se tienen que sumar otros. Y lo que necesitamos nosotros es buscar, marcar una hoja de ruta consensuada, pero clara. Ya la tenemos marcada aquí en la federación. Ya hay estructura, ya hay todos los equipos alineados, hay metodología, hay puntos en concorde, 20 puntos en concorde que trabajamos. Está todo en la presentación, y el día que lo queráis ver, se podrá ver. Poneros en contacto con el departamento de comunicaciones, y se hará. Porque aquí no vamos a esconder. Al revés, estamos por compartir aquí, en Chile. Pero sí es verdad que toda esa alineación que hacemos, todo ese trabajo desde la federación que hacemos, y con departamentos nuevos de análisis, de scouting, de data, de identificación desde los 13 años, de querer poner esos proyectos a lo largo del país. Y no estoy vendiendo humo, porque todo está caro hoy en día, hasta el humo está caro. Han subido los precios en todos los lados, no sé si es Ucrania o no sé qué, pero sí es verdad que estamos en un momento donde tenemos que estar todos alineados, pero la última parte es que llegue a la selección absoluta. Y si solo nos alineamos en la federación, pero nos alineamos con los clubes, no nos vale de nada, porque los jugadores pertenecen a los clubes. Y ahí es donde también hay un trabajo que hacer. Y cuidado, con esto no es una crítica a los clubes. Porque me incluyo dentro de este panorama, a lo mejor es una autocrítica al fútbol chileno, pero tiene que ser constructiva, no criticar por criticar. Eso lo dejo a algunos de vuestros compañeros. La otra, Francis, usted ha hecho su trayectoria, su carrera, principalmente en Europa. Chile ahora busca técnicos. ¿Cuál es su opinión en relación a la labor de Manuel Pellegrini en Europa sobre Manuel Pellegrini? Como te dije, no voy a hablar de nombres en concreto. Hice una mención a un entrenador porque tenía que ver con unos tiempos, porque hablábamos de qué buscamos en un técnico cuando llega al país, qué tipo de implicación o qué tipo de ambición o drive, como decimos en Inglaterra. Pero está claro que el entrenador que acabas de mencionar es un entrenador top. Él mismo, creo, que habló en prensa en algún momento de que todos esos estamentos y esas líneas marcadas en el fútbol chileno tenían que ir de la mano. Yo estoy hablando de lo mismo. Y ojo, porque también es verdad que van muchas críticas dirigidas hacia Pablo Milad. Que yo sepa que Pablo Milad lleva aquí, ¿qué? ¿Un año y medio? Llegaría, no sé, tres meses antes que yo, no sé, ¿cuándo llegó? ¿Noviembre? No sé, no lo tengo claro, ahora mismo. O sea, todos los males, Chile fuera de dos mundiales, pero el proceso empezó en el 2015 y acabó en el 2022. Son siete años. Son siete años. Chile tuvo el mejor legado de futbolistas de su historia, que venía después también de otra generación top. Los Salas, los Zamorano y más jugadores. Y se juntó y se hicieron muchas cosas buenas y se llegó a algo que nunca había, se ganó por primera vez. Un título súper importante y el más viejo de todos los tiempos. Pero la pregunta es si se empezó a construir para el futuro en ese momento. Porque si la respuesta es no, habrá que buscar el porqué del no. Y ya sé que hubo cosas y corrupción y FIFA y Halloween y tal. Ya lo sé, hay teleseries que me lo dicen. Pero habrá que tener estos debates. Pero debates serios, constructivos. no tirar la piedra y esconder la mano. Martín Aliaga en cancha. Hola, buenas. Hola. Francis, durante la última memoria anual de la NFP del Estado Financiero, ¿me entienden? ¿Se me escucha? Sí. Se detalló que el 5% de la distribución de los egresos totales está destinada al fútbol joven en un fondo que era compartido con el fútbol femenino. Quisiera saber si durante tu gestión de los últimos años esto se ha aumentado ha existido un aumento presupuestario. Si crees que esto es suficiente para lo que necesita un fútbol que aspira a estar el Dalí y a la vez de la mano quisiera consultarte qué proyecto hay en el fútbol joven para reposicionar a Chile dentro de campeonatos de primer orden. Muchas gracias. Bien. Ok. Muy buena pregunta. Me ha encantado. Lo primero, a la hora de contestarla, que no soy financiero. No llegué a tanto en el cole. pero sí es verdad que me interesa los fondos y el presupuesto que pueda haber destinado al fútbol formativo y al fútbol femenino. Entre otras cosas porque soy el director deportivo de todas las selecciones. No solo de una. Lógicamente podemos decir a la inversa de tu pregunta que se habla un 95% de todo lo que se habla aquí es de la selección absoluta y un 5% de lo que se habla es de lo demás. Del fútbol formativo y femenino. Con lo cual se destina el 5% a todo lo que se habla y discute del fútbol. Se puede hacer también esa comparativa. Quiere decir que no tiene importancia para algunos. Pues para mí tiene una gran importancia. Y si estamos hablando del fútbol formativo ahora mismo para mí es lo más importante. Y si no me crees a mí lo dijo Alexis Sánchez hace poco. Crea Alexis. Que también sabe algo de esto y lo vivió él. Él mismo lo dijo. Igual que lo dijo Alexis estoy seguro que lo dijeron más personas. Bien. Yo no te voy a hablar de presupuestos. Lo que sí te puedo hablar es que hay que dinamizar el fútbol joven. Yo no podía creer que Chile estuviera dos años sin fútbol joven. Dos años. Se pierde una generación en dos años. Yo me acuerdo cuando yo tenía yo llegué a ser futbolista profesional trece años. Mediocre pero llegué a ser futbolista profesional. Ojo. Solo trabajé en el fútbol. Pero yo con seis, siete años igual estaba cuatro horas todos los días golpeando el balón contra la pared. Exterior, interior, pecho, cabeza, volea. Contra una pared. Ahora sí un chico de once años golpea contra una pared en la calle. Bueno, lo primero le cae un auto por encima y lo mata. O alguien lo lleva a la cárcel al chaval por hacer eso hoy en día. No se puede jugar ya en las calles. Con lo cual tiene que ser todo estructurado, ¿no? Bien. ¿Se hace lo suficiente para que el fútbol esté estructurado? Nosotros tenemos serios problemas de canchas. Aquí. Oye, tenemos que hacer peregrinaje a veces en la selección. O yo hacerme a ver. ¿Se puede entrar en esa cancha? No. En esa, uy, está horrible. En esa, en esa. A ver, es lo que hacemos. A ver quién nos ayuda. Esto no es un problema del directorio de hora. Esto es un problema. ¿Cuántos años lleva esto? Aquí estamos y cuidado, ¿eh? Yo tengo mucho respeto por este sitio. Miren lo que hay en la pared. Tengo mucho respeto por esto, ¿eh? Y mucho respeto por el escudo que defiendo. Y aquí se respira fútbol, pero no es suficiente. Estas instalaciones no son dignas de una selección. Ahora, Juan Pinto Durán 2, Juan Pinto Durán 2, Juan Pinto Durán 2. A ver, es un proyecto prehistórico a mí entender. Prehistórico. Porque yo escuché de Juan Pinto Durán 2 estando a 14.000 kilómetros hace 10 años. Todavía se habla del proyecto, ¿vale? Está claro que Juan Pinto Durán 2 no lo va a imaginar alguien a hacer rec. ¡Pum! Va a llegar Merlín y construir Juan Pinto Durán 2. No. Vamos a tener que utilizar estas instalaciones durante un par de años. Y por eso hay un proyecto en Quilín y de la mano con este directorio y que estamos teniendo reuniones con el gerente, con el presidente y que es la voluntad de Pablo Milán. Eso es verdad. Es la voluntad de él. A lo mejor algunas de las ideas son mías, pero es la voluntad de él mejorar este complejo. Eso no quiere decir que no se está trabajando para el futuro. Pero es que si pensamos en Juan Pinto Durán y no invertimos, no gasto, invertimos en esto, en Quilín. ¿Qué hacemos durante los próximos dos años? ¿Qué hacemos? Porque ahora mismo, esta semana que viene, la sub-20 vamos a Paraguay. Yo voy con ellos. Vuelvo y tenemos la sub-20 con un sudamericano femenino aquí en la calera, intentando clasificarse como mundial. Tenemos el sub-17 que va a Gradisca Italia a jugar un torneo. Tenemos todas las elecciones funcionando. Todas. ¿Y tú sabes lo difícil que es poder compaginar eso cuando no tenemos instalaciones? Eso no es culpa de ahora. Es lo que hablo de que en el momento de más alza del fútbol chileno se pensó en el momento. No se pensó en lo que iba a venir. Y ahora estamos todos, todos, incluyo, viviendo eso. con lo cual aquí hace falta inversión, sí, más inversión, sí, en fútbol formativo. Pero también necesitamos, a ver, yo entiendo que Chile es un país algo burocrático y también Chile es un país serio, serio. ¿Las cosas cómo son? Han primado, han primado la pandemia y tenían razón porque lo han llevado bien. y hay que primar que muera menos gente, con lo cual, ante eso, no hay nada que hablar. Porque si le preguntas a esos chavalitos jóvenes si quieren que les pase algo a sus abuelos, ya verán lo que te van a decir, que no. Pero a la vez hay que buscar la fórmula para activar. Y yo sé que la NFP lo está intentando ahora porque ha habido dos años perdidos, perdidos. Ahora tenemos que buscar la fórmula de reactivar eso y necesita, primero, de más inversión y después, de mucho más tiempo y más discusión. Vamos a subir el nivel del 5% de discusión al 15% o al 20% por lo menos. Marcelo González nega. Hola, Francis, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Regularmente, cuando hay este tipo de eliminaciones tan dolorosas para el fútbol, en nuestro caso el fútbol chileno, palabras que usted dice, ese debate viene después, después lo vamos a conversar, esa conversación nunca llega. Entonces, yo le tengo que preguntar por sus 14, 15 meses que lleva a cargo, donde dice, yo me equivoqué en estos 14, 15 meses. ¿Qué errores no volvería a cometer en particular para uno entender en su cargo que no tiene que hacer en lo que viene para Chile considerando que viene otro mundial, que viene una Copa América, que viene un nuevo proceso en lo particular usted? ¿Qué error asume en estos 15 meses? No, aquí yo me equivoqué, esta es totalmente mía y eso significa que quizás hoy día no estemos en una Copa del Mundo. Bueno, tanto como esa de que no estemos en una Copa del Mundo, ninguna, tanto como eso, porque si vas a ese tipo de tal. Ahora, porcentaje que yo tengo en responsabilidad, sí, de todo ese proceso que fueron siete años y dos mundiales, lógicamente tengo el mío, vamos a decir que son 13 meses y medio, pero, ¿cuál? lógicamente la elección, yo como bien expliqué, yo llego aquí, necesito traer un técnico, tengo tres semanas para hacerlo y bueno, al final la decisión de traer Martín. Entonces, ahí hay una parte de responsabilidad mía, obvio que la hay, la hay. Ahora, también te digo que llegamos a la última fecha FIFA y yo cuando llegué el primer día le dije a este entrenador, oye, vamos a llegar vivos a la última fecha FIFA. ¿Llegamos vivos? Sí, cojeando también, también cojeando, pero llegamos, llegamos, si los resultados son otros, mira, pero no fueron, no se dieron los resultados, yo asumo esa parte de responsabilidad, también asumo otra parte de mi responsabilidad, que a veces he sido, a lo mejor, excesivamente visceral en algunas tomas de decisión o más que tomas de decisión en algún trato, porque a lo mejor no conocía bien la cultura chilena y las personas. Ahora llevo más tiempo y pienso que a lo mejor yendo por otro camino puedo considerar más cosas, pero eso no quiere decir que yo no tenga que decir las cosas como las siento, simplemente a lo mejor tengo que modificar mi approach a veces y ser menos visceral y eso lo reconozco, levanto la mano. El resto, bueno, mi logro o mi trabajo ha sido construir y cimentar. Yo creo que veremos dentro de unos años si ese trabajo ha sido bueno o ha sido malo o ahí ha quedado, ¿eh? Pero está claro, está claro que a mí me traen para eso, construir y cimentar, porque si quieres podemos hablar ahora y hay una presentación que te lo demuestra sobre qué había cuando llegué yo y qué hay ahora. y si eso no le vale a ninguno, pues mira, podremos tener ese debate, cómo se construye una federación, cómo se construye un club de fútbol, cuáles deben de ser los cimientos, cuáles debe de ser el camino. Yo tengo claro que la parte que me tocó a mí es la jodida, como se suele decir. Ahí estoy otra vez con la visrealidad. Pero ahí está, es verdad, a mí me ha tocado la parte difícil porque a lo mejor yo no voy a llegar a ver los éxitos y los logros. Ok, la selección femenina sub-17 se clasificó para un mundial. Nadie habla de eso, tiene razón, la otra pregunta, no entra dentro del 5% del discurso. Pero también es verdad que cuando he llegado aquí y hasta hoy he llegado a apagar muchos fuegos en el camino que a lo mejor no era mi rol, a lo mejor he asumido demasiado también, no lo sé, cuando uno asume demasiado puede cometer errores, porque tiene que delegar mejor y a lo mejor también tengo que delegar pero a lo mejor tengo que encontrar la gente en quien delegar mejor porque cuando llegué aquí había muy poco staff, staff técnico poquísimo, casi nada y muy pocos chilenos trabajando en la federación chilena de fútbol que es una barbaridad, pero es así, también he tenido que apagar juegos, a veces me he sentido más un bombero que un director deportivo, pero no pasa nada porque creo que ahora mismo tenemos algo construido yo voy a asumir siempre, si yo la cago tú tranquilo que yo voy a levantar la mano, yo no me voy a esconder, no vine a 14.000 kilómetros a esconderme, esto era un reto para mí y sigue siendo un reto y lo será hasta el día que me toque marchar y cuando me marchar me marcharé con amigos dando la mano diciendo hice todo lo que pude y gracias a Chile por haberme recibido y así va a ser y no va a haber ningún problema y yo no voy a estar hablando después de mi tiempo aquí de esto, del otro, del otro, no, porque si no lo hice no lo voy a hablar, me toca hablar ahora. Bien, y usted habló de esta famosa comisión que le interesaría conformar para buscar el futuro técnico. Perdón, ¿por qué dices famosa? No, porque ya todo está... No, porque famosa sí es algo que está ahí durante años, no, famosa, famosa, no es famosa todavía. Pero es mejor que sea famosa para que funcione rápido. pero todavía no es famosa. Bueno, en esta mesa una de las patas son los dirigentes. Sí. Quizá usted con Pablo Milat se van a fin de año. ¿Qué le pediría? Porque en esta comisión van a estar los dirigentes que van a seguir como dueños del fútbol chileno como de los clubes. ¿Qué le pediría hoy a ellos considerando que usted puede partir y elegir una persona que a ellos en diciembre no les va a gustar? Pero te lo expliqué antes, ¿no? ¿No estabas con esa? Pero ¿qué le pediría a ellos? Lo que pido es que... Bueno, yo no sé si voy a seguir. Tú mismo no sabes lo que va a pasar mañana ni en tu empresa. Lo que te digo es que que se dejen de lado campaña electoral o que continúen con ella pero en este apartado en este apartado específico que dejen de lado de tirarse cosas uno al otro de dejarse de lado de campaña electoral y trabajar por el bien del fútbol chileno que en este caso es llegar a concretar con la idoneidad del técnico del siguiente técnico y ponerse de acuerdo y que haya consensos y que se vea que desde Federación y ANCP y dirigentes puede haber estas conversaciones puede haber razonamiento puede haber consensos para algo tan importante que no haya ego y que no haya campaña electoral en este trato específico la búsqueda de un entrador idóneo para que cuando llegue noviembre o diciembre nadie diga no, no no es mi responsabilidad sabes yo te dije antes que la responsabilidad en parte en parte pero la responsabilidad en parte de Martín Lázaro es mía y aquí estoy dando la cara diciéndotelo no digas que no te lo dije pero también me gustaría que los dirigentes también tuvieran su parte responsabilidad y dijeron ¿sabes qué? fue consenso de todo de todos y que no diga el nuevo o el actual no, esto no tuvo que ver conmigo no era lo que yo quería porque estamos ahora por delante lo podemos remediar con conversaciones con consensos con charlas con investigación con trabajo todos todos Federación ANFP ahora si no lo quieren hacer ya se oye otra cosa y yo no entro ahí porque yo mi trabajo es selecciones esto es una propuesta y sé que va de la mano de Pablo Milán y que él quiere hacerlo ahora dependen de los demás y ahí ya te digo no puedo entrar yo no puedo opinar por los demás Luis Marambio Canal 13 Buenas tardes Francis Me tomo de la última frase suya y quiero preguntarle derechamente porque usted habla del proyecto que tiene y que tiene que ver con todas las elecciones no solo con la adulta pero durante toda esta conferencia he reiterado que no sabe cuándo va a tomar su mochila y se va a ir no sabe si va a seguir no tiene esa certeza nadie ni yo usted lo ha dicho recién y lo entiendo pero usted siente ese respaldo para seguir porque desprendo de sus palabras que son solo ideas personales como por ejemplo lo de la comisión lo de tener un seleccionador para estos amistosos que vienen pero por lo que ha dicho en esta conferencia solo tiene el respaldo hoy de Pablo Milán porque lo habló con él siente ese respaldo para seguir por lo menos incluso para cumplir con su contrato siente ese respaldo se lo pregunto derechamente por parte de Pablo Milán y del directorio que me contrató sí sí porque esto está hablado con ellos no creas que yo por muchas ideas yo tengo miles de ideas todos los días y a veces se me complica incluso porque tengo ideas y lógicamente algunas no son ni prácticas tienes que ser pragmático pero después tienes que estar alineado con tu institución yo no voy a hacer una cosa que no esté alineado con mi institución y si bien es verdad que acabo de hablar antes de que a veces soy visceral y bueno y algo se me escapa bien vale perfecto ahora si me siento yo respaldado yo me tengo que concentrar en el trabajo y hacerlo lo mejor posible y trabajar con el fútbol formativo con el femenino con las absolutas y hacerlo lo mejor posible y no pensar tanto en el respaldo el respaldo vendrá si después otras personas ven ese trabajo reflejado y quieren hablar conmigo perfecto que no es así también perfecto no pasa nada ahora yo vine aquí a hacer un reto y a trabajar no a vender humo porque ya te digo que el humo está muy caro hoy en día entonces eso de vender humo a lo mejor la gente puede pensar en vender humo yo puedo demostrar con hechos con hechos lo que se está haciendo también puedo demostrar con hechos lo que estamos haciendo y está a punto de desarrollar ahora lo demás el tema del respaldo a ver el respaldo es muy subjetivo en un mundo como el del fútbol porque a veces un resultado puede cambiar el respaldo ¿cuántas veces has visto tú a un presidente tú y todos yo un presidente dar un voto de confianza a su entrenador el viernes y despedirlo el lunes así entonces te habla de lo frágil que es este mundo y precisamente yo abogo por otras cosas y trabajo por otras cosas pero yo no puedo determinar el futuro del fútbol chileno porque no está en mis manos lo único que puedo hacer es trabajar para el fútbol chileno eso sí está en mis manos eso sí ya eso es subjetivo vamos a lo concreto respecto del plan que tiene la selección y el desarrollo usted habló de las condiciones hoy que hay en Pinto Durán y que hay que resignarse de alguna forma para que en el corto plazo se trabaje acá pero ¿qué le han dicho usted en términos de este plan? ¿qué pasa con el nuevo Juan Pinto Durán? si hay algún proyecto concreto que usted haya planteado y si va a aparecer parafraseándolo usted pronto Merlín para hacer los trabajos conmigo 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 no es decir yo entiendo que eso es un tema de la NFP conmigo personalmente no pero yo sí que lógicamente cuando llego aquí veo lo que tenemos y si yo voy a intentar avanzar en el trabajo a diario federativo tiene que haber una solución tiene que haber una selección y una inversión y porque no podemos tener una inversión en KELIN como hemos planteado y el presidente cuidado que está de acuerdo con esto con hacer esa inversión en KELIN estamos con eso ahora mismo ahora mismo están con un pozo con riego con cachas artificiales con vestuarios hay un proyecto yo no sé si el proyecto finalizará no finalizará si estaré yo si no estaré yo no lo sé solo puedo trabajar hasta que acabe mi contrato o hasta que alguien diga oye queremos hablar perfecto ahora lo que está claro es que Juan Pinto Durán como yo dije es un proyecto que yo escuché hace años antes de venir yo a Chile o vivir en Chile escuchaba sobre este proyecto yo sé que hay ese proyecto yo sé que el presidente y el directorio están inmersos en ese proyecto pero yo no tengo tiempo para estar pensando en Juan Pinto Durán 2 cuando tenemos problemas para meter a los chavales a entrenar aquí Andrés Michel TVN hola Francis ¿cómo estás? buenas tardes muy bien gracias Francis recién mencionó que se vienen amistosos para la selección y que también para usted la idea en sus palabras sería una idea nefasta el tener un técnico interino ya más o menos se tiene pensado fechas aproximadas teniendo en cuenta que el próximo 10 Martín Lasarte deja su cargo como entrenador y ya de ahí queda vacante ese puesto ¿se han puesto más o menos fechas para tener un próximo técnico para la selección chilena? no a ver concretas formalizado no porque esto todo es muy recién tuvimos que digerir la eliminación para el mundial de Qatar el presidente tuvo trabajo en el extranjero con FIFA y con Mebol he tenido reunión con el presidente vía el ordenador vía la computadora y he tenido reunión con Martín Lasarte ya te digo que lo que sí es verdad y que ya lo expuse es que tenemos amistosos en la fecha FIFA concretados firmados por contrato uno en Corea contra Corea uno en Japón contra Japón y el tercer partido de esa gira por determinar nos lo comunicarán muy pronto al igual que la fecha exacta y el horario de esos partidos entonces a mí me gustaría a mí esto es una opinión personal me gustaría que ese técnico estea lo tengamos estea para poder ya empezar a trabajar en esa gira con esos jugadores porque va a ser muy importante estar en el comienzo porque si tanto hablamos de regeneración y si tanto hablamos de un nuevo comienzo es importante que esté en un nuevo comienzo un trabajo interino ahora mismo solo va a llevar a dos caminos uno el trabajo que se hace con lo formativo se va a interrumpir o no se va a trabajar de la misma manera porque ahora mismo los tenemos todos alineados metodología alineados técnicos alineados uno con el otro el 15 trabaja con el 17 el 17 trabaja con el 20 los conceptos las métricas la identificación los parámetros de búsqueda de jugadores de lo que queremos por posición de lo que queremos que sea el ADN de Chile con 20 puntos específicos en un handbook eso lo tenemos todo configurado con estos técnicos para mi sería a breve aberración interrumpir ese trabajo de fútbol formativo que para mi es tan importante para el futuro de Chile y lógicamente el seleccionador a mi entender ya tiene que ser una persona que llega preparado y no meterle la presión que es bestial de este de este rol tan clave para el futuro de Chile a una persona que sale del fútbol formativo y más cuando hemos visto muchas muchas casos y ejemplos en equipos cuando ha pasado este tipo de cosas y casi nunca ha acabado bien entonces bien pero ya te digo que eso es una esa sí es una visión particular la de la comisión es algo que Pablo está de acuerdo y creo que Pablo Milán ya habrá hablado ya con algunos presidentes en la ANFP de esto no lo sé es una pregunta ya para él pero lo que sí te puedo decir que esta es la visión que tenemos y yo personalmente mi opinión personal es que es el mejor camino basado en el due diligence o mis 14 meses que llevo aquí Francis y recién usted nos reseñaba que están todas las selecciones alineadas están trabajando bajo métrica buscando resultados pero también nos habló de que se está quizás planificando lo que va a ser el ADN de la selección chilena ¿cuál es el ADN de la selección chilena que están buscando bajo todo este lineamiento que han hecho en selecciones menores? a ver cuando hablamos de ADN es una forma de hablar y no voy a ser el primero que utiliza esa frase con lo cual no es exclusiva la mía ni estoy inventando nada es una manera de hacer ver a la gente tú puedes jugar en una selección con un sistema tú puedes jugar en otra selección con otro sistema y en otro con otro sistema y no pasa nada pero si pones a los dos equipos con los mismos colores tienes que identificar cuál es Chile a mí entender porque tenemos que estar basados en algo podemos ir en Chile a lo morfológico podemos hablar de que vamos a hacer un cambio general ahora basado en la morfología y la fisiología a mí entender no ¿por qué? porque hay otras características y eso no quiere decir no está reñido con de vez en cuando que te salga un central de un metro noventa porque Maripán lo tiene o que te salga un delantero centro de un metro noventa como es Ben Brereton aunque solo es la mitad de la sangre chilena pero también se puede buscar lo que sí tenemos que hacer son parámetros de la búsqueda el fútbol es cada vez más físico lo hemos visto en estas eliminatorias es cada vez más intenso y hay que buscar como mínimo acoplarse a esa intensidad y esos requerimientos físicos que tiene el juego hoy en día sin perder los valores del juego que están muy bien reflejados en la generación dorada muy bien reflejados pero pienso que hay que cimentarlo porque no puede ser a mí me han hablado técnicos de la base de que antes la sub-15 trabajaba de una manera que no tenía nada que ver con la 7 y luego hemos hecho y tenemos los números de traspaso de jugadores desde la sub-15 a la sub-17 la sub-17 a la sub-20 y la sub-20 a la absoluta tenemos los números están ahí claros los puede ver cualquiera son muy bajos números muy bajos números ahora por mucho que se haga un trabajo federativo y nosotros queremos impulsar una manera de trabajar aquí que la estamos haciendo también necesitamos la colaboración de los clubes porque luego la parte más importante obviamente de su formación o cuanto más tiempo lo hacen con sus clubes y luego la parte la ultra importante al final es que se reflejen en ver más jugadores ¿por qué no se ven delanteros centros chilenos en la liga chilena? ¿por qué cuando miran los goleadores los 10 goleadores son todos extranjeros? ¿es solo una cosa de como dicen algunos de agentes y de dinero e inversión? ¿o es también porque no hay apuestas de abajo del futuro como dijo otro de tus compañeros? pues a lo mejor hay que mirar eso y ese es el tipo de debate que hay que generar última pregunta Jorge Cubillos TNT Hola Francis ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, gracias hay un escenario político incierto porque en realidad usted mismo acaba de reconocer y todos lo sabemos no hay una certeza que va a pasar con el próximo gobierno de la federación y eso lo tendremos claro en el mes de noviembre recién también hay un consenso en que es una mala idea el interinato porque te quita tiempo un trabajo a largo plazo pero hay otro factor deportivo en el mes de diciembre termina el mundial y eventualmente tenemos 32 potenciales candidatos a entrenador de la selección chilena de fútbol por lo tanto ahora tenemos ¿cuántos? 32 bueno digo ya siendo realista no es tan así porque claramente hay una condicionante de un presupuesto Rafa Benítez costaba 12 millones de dólares o 12 millones de euros por año entonces eso es impensado para el fútbol chileno por lo tanto hay que ir a la línea media o tal vez a la de más abajo en ese contexto que los dirigentes aprueben el proyecto y la idea de ustedes de no trabajar con un interino cosa que es bastante difícil ya que en Chile porque históricamente se ha visto que cuando llega un nuevo gobierno a veces borra de un plumazo todo lo que se hizo antes más allá de los contratos y los presupuestos si eso no ocurre si no logran tener ni al candidato idóneo ni por presupuesto ni por la política de fútbol de la federación y tienen que recorrer al interino ¿ustedes creen que definitivamente el tiempo se perdió? ¿que el proyecto queda trunco? yo ya te lo dije antes yo lo escuché pero bajo una premisa porque también está el escenario de por qué muchas veces no se opta descartando a Pellerini por un técnico que tal vez está en Chile que sí conoce el medio rotundamente más allá de los futbolistas que están afuera dame un nombre jóvenes de proyección siempre acá han sonado los mismos Mario Salas o los que están en Chile Gustavo Quinteros o los que trabajaron en Chile Ariel Holland los que están en Chile yo creo que nadie debe de estar descartado a ver yo cuando hice una lista cuando llegué había técnicos chilenos sobre esa lista entonces yo creo que no se hay que descartar jamás el técnico chileno yo también a ver por otro lado es aquí lo que hay que buscar la idoneidad a veces la gente piensa que la idoneidad también es solo un entrador que trabajó en selecciones pero te doy casos ahora de seleccionadores que ganaron mundiales y nunca habían trabajado en selecciones también te doy casos de entrenadores que nunca entrenaron en ningún otro equipo y ganaron ligas entonces hay que buscar la idoneidad la idoneidad es lo más importante si es chileno o no es chileno lo que yo sí creo firmemente es que staff técnico staff de fútbol formativo debe de ser chileno si no es chileno es nacionalizado chileno con toda su carrera aquí pero esos sí deben de ser chilenos porque eso es fomentar el futuro porque en el fútbol formativo es medio plazo pero arriba es el día a día todos lo sabemos es día a día y no hay paciencia no suele haber paciencia ojalá lo hubiera pero no la hay entonces descartar un técnico chileno no ¿por qué? ¿por qué? pero ya te digo que es más importante la idoneidad de que sea chileno o no ahora en el fútbol formativo no pienso igual pienso que deben de ser chilenos porque la formación ya no es exclusiva a los jugadores también es también es de los técnicos que se tienen que formar y desde y en eso trabajo y estoy en conversaciones con INAF porque debe de haber más trabajo debe de haber más y mejores entradores chilenos dime tú cuántos técnicos chilenos están trabajando en Europa ahora mismo en las 10 grandes leyes no voy a 5 10 ¿cuántos técnicos chilenos hay? ¿cuántos? uno ¿por qué? claramente porque no hay una trayectoria que avale para estar allá bueno buen debate ¿no? sí claro buen debate lo has instagado tú pero bueno es buen debate yo te voy de la mano en el debate yo entro contigo mano a mano vamos en el debate son buenos debates es constructivo lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo sí pasa que muchas veces también más ya que no hayan tenido la repercusión porque hay una cuestión de mercado también que influye una imagen de mercado para que te proyecte y eso es para los futbolistas y los entrenadores pero si hay un conocimiento y por eso cité no sencillamente a técnicos chilenos por nacionalidad sino que que hayan trabajado o trabajen en Chile que conozcan por ende el medio sí bueno Martín Lazarte fue uno de ellos ganó en Chile sí entonces en eso estamos incluso todavía más alineados ahora mismo pero vuelvo a lo mismo a ver esto es un planteamiento que seguramente lo hará en su momento ahora Palomilati y no yo ¿vale? pero yo creo que es necesario que haya consensos en el fútbol chileno ¿eh? esto no es yo ya digo que cada uno deje su ego de lado y que trabaje por el bien del fútbol y lo digo sin conocer a los señores ¿eh? porque no los conozco entonces no es una crítica de ellos porque no los conozco yo no he tenido mucho contacto con dirigentes chilenos he tenido contacto con alguno que otro que sí es verdad que me ha llamado ¿eh? a veces incluso para sacar a un futbolista de un ciclo de la selección pero no he tenido ese contacto a diario pero me gustaría que hubiera diálogo perdón pero ¿amerita sentarse con los dirigentes o con la comisión que se forme o estaría solamente el director encabezado por Pablo Milagro porque hay que hay que fundamentar yo pienso que yo tengo que estar dentro de ese porque tiene que haber una responsabilidad técnica tiene que haber un trabajo tiene que haber un trabajo de investigación ¿eh? tiene que haber conversaciones mientras soy director deportivo lógicamente pero al final tiene que ser un consenso de una comisión de personas ¿me entiendes? porque si no es decir bueno vamos a dejarlo a la elección mía de Pablo Milagro como bien dijiste varios de vosotros y al final ¿qué pasa? no nosotros no estamos de acuerdo con eso y se lavan las manos bueno pues yo lo que propongo es que nadie se lave las manos que todos nos ensuciemos las manos más bien y que todos tengamos un grado de responsabilidad en elegir pero sobre todo para que haya consenso sin que esa persona es la idónea es la idónea y yo no sé si esa comisión debe de ser de 5 de 6 o de 7 personas pero lo que sí tengo claro que a mí entender sería la mejor fórmula ¿me entiendes? porque la otra es poner un interino y perder 8 meses de trabajo y que haya un vacío en el tiempo y además ese vacío en el tiempo solo va a dar a especular solo va a dar a campaña electoral solo va a dar que unos se tiren los trastos al otro ¿eso es beneficioso para el fútbol chileno? a mí entenderlo y cuidado lo digo como extranjero que me perdonen pero yo pienso que no damos por finalizada la conferencia de prensa muchas gracias gracias gracias